Luego, compartir con ustedes, en este caso, patrimonio electrónico, pero en un marco ya más generalizado, quisiera compartir las prácticas que nosotros estamos ejecutando en nuestro municipio. Quiero compartirles algunos datos bien importantes para que al final de imponencia ustedes puedan sacar algunas conclusiones. Estamos localizados a 83 kilómetros de la ciudad capital. Un 96%, 94% es gente indígena y un 6% gente mestiza moradina. Nuestra producción prácticamente se enfoca en lo que es la agricultura, en un 95% y un 5% en diversas actividades. Luego también el idioma que predomina es el cachiquén. El caso personal, este, lo hago. Como un ejemplo, Lo que dije es que estamos conociendo bastante y queremos llevar estos conocimientos también para compartir y fortalecer. Este es el tema de la tecnología en nuestro municipio. También quiero compartirles que nosotros tenemos un presupuesto anual en un equivalente de 1.000.000 de dólares. Nosotros tenemos la moneda nacional de ese quetzal y es el 1.8 equivalente en dólares. Obviamente tenemos muchas limitaciones, sin embargo, pues estamos tratando de salir avantes en el tema de la tecnología. Luego también, como una breve historia, este programa se inicia en el 2005 a través de una invitación en Venezuela. Luego ya viene en el 2007 la contratación del asesor y el administrador de la página web. Y en el 2008 se empieza una etapa de modernización en nuestro municipio. Y luego en el 2009 el canal de Venezuela.